por ahora para evitar la parte de metatags y demás, como como linkeas archivos de css y de javascript en el archivo html. Por ahora vamos con esto, entonces vamos a crear un pen nuevo. Bueno, introducción básica. En html es el lenguaje de template, digamos de parte visual. Template es el nombre en inglés, se le puede decir de maquetado o de plantilla. Bueno, en español. La cosa es que html es lo que es el lenguaje que interpreta el navegador. Navegador, por ejemplo, Internet Explorer o Chrome o Firefox, etcétera, 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 los millones de navegadores que hay. Interpretan este lenguaje de manera que puedan hacer un display, o sea, mostrar una UI en el navegador, ¿sí? ¿Cómo se maneja? html tiene dos tipos, esencialmente dos tipos de etiquetas. Las etiquetas que donde se pueden encapsular código, bueno no código, pero si no contenido, que es hacer bien, por ejemplo, algo como un h1, que es un título. Perdón. Un h1 es una etiqueta que necesita tener código adentro. Entonces, yo soy un código, yo soy un título, por ejemplo. Pero al mismo tiempo tenéis otro tipo de etiquetas como, por ejemplo, el hr solo, que es para una niña que no necesita, no lleva contenido interno. Al no llevar contenido no necesita cerrarse. Esto no necesita hacerse esto, ¿sí? Normalmente los navegadores modernos hoy en día lo interpretan bien a esto, por más que es un error en realidad. Interpretan bien. No te genera ningún problema y se sigue haciendo la línea abajo. Pero no se necesita. Por ejemplo, si hacemos un par, un paragraph, un parfo, que también necesita ser cerrado porque lleva texto adentro. Es bastante lógico en realidad como funciona porque todo lo que lleva texto adentro o contenido siempre se cierra. Yo soy un par, por ejemplo, muy largo. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, por ejemplo, en un párrafo, bueno, casi todas las etiquetas que pueden contener contenido, que encapsulan contenido, pueden tener otro tipo de etiquetas adentro. No siempre es válido. No siempre es válida la sintaxis, pero, por ejemplo, en este caso, yo creo que si el texto fuera realmente muy largo, yo puedo poner un br, que es un break. Bueno, todos los títulos normalmente se refieren a palabras en inglés, ¿no? Todos los nombres de etiquetas. H1 es por headline, que significa título. En inglés, un headline de un diario, por ejemplo. Y br significa break o break line. Y lo que hace es hacer como un enter, digamos, un espacio para que sea la siguiente línea. El br, el br, el hr, no necesitan contenido, simplemente hacen, generan algo en el navegador. Al mismo tiempo, por ejemplo, hay otro tipo de etiquetas que están bien, que van dentro de texto, específicamente h1 en hs, porque el h1 tiene también, vamos a hacer rápido así, el h1 tiene hasta el 6. Tiene el h2, tiene el h3, tiene el h4, el h5, el h6. Acá Copen ya me los corrigió automáticamente. Y básicamente el h1 es el título principal de una sección. Del 2 al 6 va bajando la importancia que tiene el título. Que normalmente el navegador ya tiene las características por default, por defecto, que hacen que el texto sea más chico. Luego se puede modificar, obviamente, que eso ya se hace con CSS. Bueno, entonces aquí tenemos. Todo lo que es texto son los h, los párrafos y hay un par más. También, por ejemplo, tenemos listas. Como esta. Una ul significa unordered list. O sea, lista no ordenada. Luego está la order list. Y estos son elementos muy particulares porque estos elementos dentro no llevan texto. Así. Eso lo podés poner, sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar esto por ahora. Para que puedas ver acá. Se puede poner, sí, pero no es correcto. Entonces en una lista no ordenada, en este caso, lo que llevan son lists. Estos son los, los ítems de la lista. Entonces, por ejemplo, este, yo soy el primero. Y acá se puede tener millones. Y limitadamente. Y esto lo que hace es una lista no ordenada. ¿Cuál es la diferencia con una lista ordenada? La lista ordenada normalmente tiene un orden, obviamente. Y por defecto siempre tienen números o letras. Pero algo que le dé el orden. ¿Ves? Tiene uno, dos, tres, tres, cinco. Esa es la diferencia entre una lista no ordenada y una lista ordenada. Lo más, lo que más comúnmente se utiliza es la no ordenada, pero cuando se necesita tener un orden, un orden específico o numérico o con letras o alfabético, se utiliza la ordenada. Bueno. Ahora, todo esto, vamos a borrar otra vez estas listas. Vamos a trabajar sobre el párrafo. En un párrafo también hay otro tipo de etiquetas que se usan dentro. Que, por ejemplo, tenemos el small. Aunque el small, perdón, vamos a sacar el small. El small se usa más que nada para títulos. Por ejemplo, vamos a decir que un título lleva al lado la fecha de publicación. Entonces, ponemos hoy que es 13 de junio de 2019. Vamos a ponerle un espacio. Y, bueno, en este caso no tiene definido que sea más chico, pero el small normalmente lo que hace es que sea un par de puntitos más chico que el parent. El parent sería como el padre, o sea, la etiqueta padre. Bueno, en este caso no está definido en este caso, pero normalmente sí. Y otro ejemplo, por ejemplo, es usar un span. Un span se usa para darle, ahora que lo veo, si tenía. Si lo ves, ahí está, este es el font size, o sea, el tamaño de fuente normal es ese, pero si lo pongo en small, se hace más chico. O sea, si lo tenía definido. Bueno, lo otro que te estaba diciendo recién era el span. El span se usa para diferenciar algún texto dentro de otro texto. Por ejemplo, si yo quisiera que esto, a esta parte del título, la fecha, le quisiera dar un color especial, por ejemplo. Entonces, le podría decir style, le podríamos decir color, por ejemplo. Entonces, cambié color. Esta es la forma en la que se hace para cambiar estilos dentro de un texto sin tener que poner, obviamente, otro título u otro tipo de cosas. Bueno, muy bien. Eso básicamente, bueno, son las más clásicas, las etiquetas más clásicas. Y luego las más utilizadas son los divs, porque los divs son, en realidad, contenedores de tipo bloque. Tienen un display block, que eso ya lo vamos a hablar después. Y lo que hace un div es un contenedor fijo, un bloque, transparente en este caso, porque no tiene ningún estilo, donde se puede encapsular más contenido. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero poner esto dentro de un cuadrado, con un dibujo de un cuadrado. Lo pondría dentro de un div, y a esto le daría un style, que sea con un border de un pixel y gris. Siempre que tiene que fallar algo va a fallar. Y, por ejemplo, me parece que tengo que darle un display block. No debería escuchar eso en un block, pero si hacemos un width de 500px y un height de 100px. ¿Por qué no está funcionando? Ah, solid. Ahí está. Listo. Entonces, me faltaba que sea sólido. El borde, que es una propiedad de CSS, necesita tres variables. Una es el grosor del borde, otra es qué tipo, porque puede ser dotted también. Sólido es el que se usa y el color. Yo acá leí tamaño, cuando no me di cuenta que me faltaba el tipo de borde, pero se lo puedo sacar. El nodo de tamaño, como te decía antes, el div, al ser un tipo de elemento bloque, toma todo el tamaño de pantalla. Se va hasta el otro extremo, va de un lado al otro. Toma el 100% del ancho de pantalla. Pero siempre se ajusta el contenido. Entonces, de acuerdo al contenido que hay acá, si yo le pongo más información, se va a hacer más grande y siempre va a llegar a encapsular, digamos, todo el contenido que tiene adentro. Bueno, por ese lado tenemos HTML, lo más básico, lo más importante. Hay muchas más. Hay imágenes, hay muchísimos, muchísimos tipos de etiquetas. Lo mejor es que veas directamente en una página, como por ejemplo, HTML, tags, no recuerdo nunca el nombre, pero es una, está acá. W3 School es la página oficial donde está toda la información sobre HTML y hay un par de otros lenguajes también. Acá tenés todos los tipos de tags que hay, etiquetas, y hay un montón para aprender. Hay muchos que se usan con muchas finalidades exclusivas para ciertas cosas. Como por ejemplo, un iframe, se usa para encapsular contenido de otra página dentro de la página tuya para ver, por ejemplo, tener un Google dentro de tu sección, dentro de tu página. Y hay muchísimas otras. Hay tablas y demás. La verdad que es mejor ver directamente esta página. W3 School, tags para ver HTML, pero directamente entras y ves todo. Tendrás todo el propio CSS, JavaScript, bla, 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 bla. Bueno. Entonces, ahora pasando un poco lo que es CSS. ¿Qué pasa? Nosotros, hasta ahora, lo que estamos haciendo es poner estilo con un atributo HTML que se llama style. Lo que pasa acá es lo siguiente. La mejor forma de hacerlo es poner todo en CSS. ¿Por qué? Porque CSS te da mucha más estructura. Es mucho más fácil editar algo en CSS y, sobre todo, escalar un diseño. Cuando vos tenés una página o un sitio web que tiene muchísimas páginas y donde ciertas clases comienzan a reutilizarse, lo mejor es crear clases que pueden ser reutilizadas. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos como style color red, lo podemos eliminar y lo que haríamos, la mejor forma, la mejor práctica, es decir, creo una clase que se llame redtext, por ejemplo. Y le doy las propiedades que yo necesito. Redtext. Ahora, ¿qué pasa? Que con esto yo ahora lo puedo reutilizar. Entonces, yo hago class redtext. Acá otra cosa importante. Lo importante es que se puede usar en comillas simple o comillas doble, eso no tiene importancia. Lo que importa es que uséis la misma para abrir y cerrar. ¿Sí? Siempre. En HTML. Al igual que en CSS o JavaScript. No hay diferencia entre usar comillas simple o comillas doble. Entonces, al haber creado yo esta clase redtext, la puedo utilizar en cualquier lado. Porque la puedo utilizar acá, pero luego también si yo quiero, puedo poner acá otro, pongo un snow por ejemplo. Vamos a hacer un snow. Hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo. Y le vamos a dar la clase redtext también. Entonces, lo bueno es que reusar código es muy fácil. Y de momento digamos que yo mañana quiero cambiar la versión del rojo este. Que no sea un rojo tan fuerte. Vamos a tomar uno. Siempre utilizo esta página para colores porque te tira, es un generador de paletas. Y te tira colores muy buenos. Entonces, vamos a buscar un rojo diferente. Que sigue haciendo un rojo para no cambiar la clase. Porque si tuviésemos que cambiar lógicamente. Si el día de mañana queremos cambiar esto a azul, no tendría que llamarse más redtext. Tendría que llamarse bluetext, ¿no? Pero, si nosotros lo que queremos cambiar es el tono de rojo. Sigue siendo la clase redtext. Solamente que... A ver, vamos con rojo. Cambia el valor del color. Entonces lo cambio acá. Me faltó. Ahí. Y listo. Y automáticamente se me actualiza. Se aplica el resto. Entonces los cambios se hacen solamente aquí. Todos los cambios visuales se hacen aquí. Siempre que uno haya pensado de una manera inteligente los nombres de las variables. Y se utilice de una manera inteligente también. Luego, modificar cosas es mucho más simple cuando hay un estilo CBC. Bueno, otra cosa es... Digamos que, por ejemplo, queremos que el... Este lo vamos a cambiar a un small. Entonces va a ser un poco más chico. Y queremos, por ejemplo, que los small... Que tengan un fondo. Que tengan un fondo gris, por ejemplo. Una forma que se puede hacer es así. Decir small. Sin ponerle el punto. Porque es una de las cosas que no explique. Es que para generar una clase. Un class. Necesitas poner siempre un punto. Para... Para tarjetar, digamos. Para modificar un elemento. Se pone el nombre del elemento. Small. Sin un punto. Porque con un punto ya sería una clase. Entonces, si yo pongo small. Y acá pongo background gray. ¿Ves? Que ya cambia. Todos los small me cambiaron con background gray. ¿Qué pasa? Esto no es muy inteligente. Porque no significa que yo quiera modificar todos los small. De toda la página. Posiblemente solamente quiero modificar el small de la primera. Y lo que yo quiero hacer es un fondo... Un fondo gris. Entonces lo que voy a hacer es crear una clase nueva. Que se llama background gray. Por ejemplo. O... En realidad no es muy buena esa nombre. Pero después ya la vamos a ver más adelante. Y... Lo que yo puedo hacer es... Si yo solamente quiero ponerle el background gray al primer small. Al de arriba. En class. Uno puede poner una indefinida cantidad de clases dentro. Solamente hay que separarlas por un espacio. ¿Si? Entonces si desea un espacio. Vamos a ampliar esto para que lo puedas ver mejor. Puse un espacio y le puse el background gray. Vamos a buscar mejor gray. Bueno. Digamos que esto es un gray. No importa. Entonces. De esta manera. Eh... Se pueden aplicar varias clases. A un mismo elemento. Y esto yo lo puedo reutilizar donde yo quiera. Por ejemplo. Si yo ahora a esta se la quiero aplicar el cuadrado. Vamos a borrar. Esto. Y vamos a hacer un class. Y le vamos a aplicar el background. Y ya tiene el fondo. Y a esta misma también le puedo aplicar más cosas. Le puedo cambiar de nivel. Le puedo aplicar a otra clase. O bueno. Lo que sea. También. Otro. Algo interesante. Es que. Una clase puede tener indefinida cantidad de propiedades. Como el background color. Por ejemplo. Yo le puedo darle un padding. 15 pixels. Un padding. Le hace un espacio interno. Entonces. Ahora este cuadro. Tiene ese espacio interno. Este también. Porque se lo apliqué todo. Y así se pueden agregar. Muchísimas cantidades. De propiedades. Una buena práctica. Que es algo muy importante. Es que. Siempre mantener un orden alfabético. Por ejemplo. Si yo ahora quiero hacer un border. Un border. Un pixel sólido. Grey. Siempre ponerlo en orden alfabético. ¿Por qué? Porque si este estuviese acá. Y este aquí. Y después. En realidad. Empezás a tener. Una cantidad de. Propiedades. Gigantes. Se hace un poco más difícil. Encontrar las cosas que ya tenés. Propiedades. Y a veces. Lo que sucede. Es que. Cuando tenés. 10. 15. Propiedades. Que tampoco. Muy bueno. Pasa que uno. Termina duplicando. Y pone esto acá. Lo pone nuevo. Porque no lo viste. Que ya estaba. Y. Sin querer. Le pusiste. Un color diferente. Y lo que pasa. En. En CSS. Es que. La última. Propiedad. Es la que se aplica. Esto hace. Como una. Reescritura. Lo que va arriba. Entonces. Este. Directamente. No. 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 Le importó. Bueno. Em. La. Otra cosa importante. También. Es que. Con el punto. Se hacen las clases. Y con. El. El. Hashtag. Se hacen los. Id. Por ejemplo. Unique. Um. Clock. Vamos a poner. Un nombre. Esto. En realidad. Es algo. Que nosotros. Que a mí. No me gusta. Para nada. Eh. Porque. Los. Id. Tienen que ser. Exclusivamente. Únicos. Entonces. Si yo. Quiero. Decir por ejemplo. Vamos. Decir. Border. En. Cinco. Píxeles. Ahora lo que pasa es que a esto yo le tendré que agregar un ID y darle ese nombre para que esto tenga un borde más grueso, pero el problema acá es el siguiente, que el ID tiene que existir una sola vez en toda la página, entonces si por error nosotros agregamos esto acá, esto ya es sintácticamente ya es incorrecto, eso no está bien, y la verdad, el otro problema es que los ID se calculan, tienen un puntaje dentro del browser, porque todo tiene puntaje, para decir qué va primero, qué es lo que hace la reescritura de qué, el ID va por arriba de todo, es lo más importante, el problema es que hace que de alguna manera la página sea un poquito menos performance, o sea la performance de la página es un poco más baja por el hecho que tiene que hacer mucho más cálculo cuando hay ideas, cuando hay clases, el cálculo es un poco más liviano, entonces lo mejor es solamente usar clases, pero bueno creo que vamos a parar acá por ahora, ya estuvo bastante bien y bueno, espero, lo voy a publicar a esto en YouTube y luego, después, después hago más, un poco más de clases y vamos viendo. Bueno, chau chau.